¡Bienvenido, director! ¡Esto es... ¡Gemani! ¡Ana! ¡Bienvenidos al programa del conductor más tormentoso de la televisión argentina! ¡Con ustedes, Ariel Rodríguez y Valasios! ¡Buen día! ¡A ver qué tenés en el ojo! No, ya está, ya me sopló Rinal. ¿Te sopló? Bueno, está muy bien. Bueno, te había entrado una basurita. Limón me querían poner. Limón te blanquea los ojos. ¿Cómo anda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Dame rápido, rápido, rápido el tiempo. ¿Cómo va a estar hoy? Mirá, salimos a la calle, ¿te parece? Mirá, así está la ciudad de Buenos Aires en este momento cubierto el cielo. Se viene en cualquier momento, ¿eh? Temperatura actual en la ciudad, 14 grados. Máxima pronosticada para hoy, recién lo decía Dani, 20 grados. Muy agradable, pero a partir del mediodía, sobre todo, se esperan lluvias en la ciudad a lo largo de toda la tarde de hoy. Terminaría la noche. A la noche no llueve. Después mejora. Mañana va a estar mejor, ¿no? Mañana ya está. Supuestamente el pronóstico no está anunciando lluvias para mañana y para el resto de la semana. Está bien, pero... Solo para hoy. El viernes creo que se complicaba, ¿eh? Que había lluvia, algo así. Puede ser. Desde el jueves a la nochecita hay pronósticos. Pero te lo voy actualizando a medida que pase la semana. Porque para eso falta un poco. Muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo andan ustedes? ¿Alexis? ¿Alguna noticia? ¿Algo sobre tu amigo Messi? ¿Llegó el cheque? ¿Todo bien? Todo espectacular. Está muy largo. Me dijeron un piso en Libertador. No, 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 lo voy a partir bajo, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. ¿Cómo le va? Muy bien, Ariel. Mucha información. ¿Sí? ¿Qué tiene hoy? Hay sartenazo. Hay sartenazo. Lo vamos a resolver para después. Pero ahora te quiero contar que Karina, la princesita, se tenía que presentar el 21, el día de la primavera, a Córdoba. ¿En Córdoba? ¿Iba a cantar? ¿A qué iba? Iba a cantar. Y se tenía que presentar a las 21. 21. ¿Sabes a qué hora se presentó? A las 24. ¿A las 21? ¿15? ¡No! ¿A las 30? A las 21. 21 a 55. Llegó a la media noche. Uy, la pegué. Yo dije, soné. Llegó a las 12 de la noche, señora. ¿Y cómo? ¿Cómo más tarde? A ver, ¿cuál era la que llegaba a las 12? La que me hicieron. Sí, querido, llegó en el zapallo. Bueno, la buchearon. Señora, los fans tuvieron que esperarla más de tesoro. ¿Sabes cuánto le pagaron? La vez pasada habían hablado de 700 mil pesos. Así que no sé ahora cuánto. Le pagaron mucha plata y primero tuvo que transportar la plata y después volvió. Correcto, claro. Dijo, primero guardo la guita, después voy a hacer lo que tengo que hacer. Después te voy a contar la guerra entre dos conductores. No. ¿Y conductores? Entre dos conductores. ¿De dónde? ¿Conocidos? Mirón y Ariel. Dos número uno. No, no, no. De otro canal. De otro canal. De otros canales. Pero muy conocidos. Muy conocidos, sí. Si voy a decir los número uno, ¿cuáles son? Tinelli. Uno, ese es uno. Y ese es otro. La pelea y además lo que hizo Bisbal. ¿Viste que yo ya te conté que ese gol? Sí, sí, y cantó, cantó. ¿Qué hace? Te anticipo, le trajo Barbies a Rufino. Ah, muy bien. Le trajo 10 muñecas. 10 muñecas. Le trajo la Barbie española, la Barbie madrilene, la Barbie pasilonesa. La Barbie de Sevilla. La chanela está chocha. La Barbie catalana. La Barbie catalana. Todas le trajo. La Barbie vaca. Y después te voy a contar los quilombos. Uy, bueno, bueno. Todo el espionaje, la estafa de otra conocida mediática. Y casi porque no devuelve el dinero. Ay, te cuento de esta Moria. ¿Se acuerdan todo? El quilombo de Moria con el Paraguay. Sí. De la joya de Armando Joya. Sí, sí. Todo eso. Bueno, finalmente no la van a estaditar. Ya está. Ya puede andar tranquila. Aparecido de la joya. Se terminó este caso. No, es que ya está. Ya pasó porque ella y Luciano Garveyano ya habían llegado un arreglo con el de la joya. Ah, bueno. Armando. Entonces ya está. Entonces ya la justicia está. Ya no tiene más problemas. Exactamente. Ya ha pasado. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces tenemos muchas cosas. Los artenazos fueron que vienen con nosotros. Ayer caminando, yo le digo algo. Caminando por acá por el centro la vi a la China Suárez. ¿En serio? No sé, yo no la hacía así. ¿Cómo la hacía? No sé, distinta la vi. ¿Qué no te gustó ya? No, mejor, peor. La veía más chiquita, la vi distinta. Cambió algo, no sé. ¿Qué sabe algo? ¿La vio hace poco? Sí, se cambió el look. Yo le mandé una foto. Le sacó una foto tú. Pero me la mandaste como mi amiga. Ah, bueno, traté. ¿Qué le va a hacer? Se la mandé y no le llegó. Anda mal el teléfono. Ahora después se lo voy a mostrar. Buen día. Buenas tardes, Inés. ¿Y cómo le va? Soñé con usted, querido. No me digas. Sí, estuvo en señorótico. No me digas. ¿En señorótico? No, no. Que lo sueñe no es nada. El tema es que lo quiera hacer realidad. Claro. Esa, ahí me da miedo, ¿no? Escúcheme, escúcheme. Sí, lo escuché. El otro día lo fui a ver. Usted no me vio, pero yo estaba mirándolo. Es muy lindo. Muy lindo el espectáculo, los chistes. Mucha gente vi, ¿eh? Sí, gracias a usted. Que me dieron mucho apoyo. Bueno, lo felicito y gracias por invitarme. Estuvo muy, muy lindo. Muy lindo y bueno. Y dígame, lo que cuenta Rinaldi, ¿a qué le hace acordar? Me hace acordar que venía un viejito con el cierre bajo. ¿Pero Rinaldi? No, 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 Rinaldi no. Un viejito. Claro, no, no. Dice, abuelo tiene la farmacia abierta. Si no se preocupe, el medicamento está vencido. Bueno, muy bien. Un viejito de 85 años. 85 años. Sí, va al médico y si quiere ser mujer. Abuelo a su edad. Y estará más fácil abrir las piernas que levantarlo. Conoce una chica de 18. La chica dice, yo soy virgen. ¿El viejito? Sí. La chica dice, yo soy virgen. El viejito dice, mejor, porque levantar esto se necesita un milagro. Y una vieja muy atorranta, muy vaga la vieja. Sí, sí, sí. Muy vaga. Muy vaga. Fue a la comisaría. El comisario, hace 30 años me lo confieso. ¿No sabes si habrá alguna moratoria? Ah, sí. Y tres viejitos planean una fiesta, ¿veó? Están planeando la fiesta para la primavera. Dice, el primero, yo pongo el vino. El segundo, yo pongo las mujeres. Y el tercero pregunta, ¿a quién pone lo que le gustan las mujeres? El viejito con una mano abajo y otra en el corazón. Ay, mira. La chica dice, ¿qué hace eso? El viejito no sé que se me va a parar primero. Para la repese. Muy bien, muy bien. Vino con los viejitos. Sí, nada, viejito. Está muy, pero muy bien. Alejandro Gardinetti le va a poner el humor. Bueno, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Hoy voy a cocinar brownie. En la calle ustedes en un ratito van a decidir con este día qué quieren que cocinemos. Así que brownies para armar un postre. ¿Ok? Para hacer brownies todo comienza siempre así. Chocolate. Hay 10.000 millones de recetas. Más adelante les voy a hacer otra que es a base de chocolate blanco que está muy buena. Para los fanas. Chocolate y manteca. Mirá, la idea es esta. Directamente colocás agua. Estaba hirviendo hace un minuto. Entonces, ahí ya. Estaba caliente. Con el agua bien caliente hirviendo, retirás, colocás el bowl, retirás que no hierva más, dejás pasar un minuto, esperás un minutito, colocás el bowl en contacto con el agua para que se funda. Si vos directamente, directamente, fundís el chocolate con el agua hirviendo, se quema el chocolate. Y si se quema el chocolate, pierde todo el sabor. ¿Ok? Usás un buen chocolate, utilizás un chocolate que te guste de más, cuando lo calentás de más, pierde todo el perfume y el sabor. ¿Ok? Bien. Acá está el chocolate. Vos decís, Ariel, eso está medio complicado. Se fundió la manteca, el chocolate lo veo como. Perfecto, entero. Claro. No. Miren. Directamente lo toco por primera vez y vamos a que se incorpore la materia grasa con el chocolate. ¿Ok? Vas mezclando y se va a incorporar sin ningún problema. Ahí está. Bueno, primera parte. Dos. Los brownies llevan huevos. Vamos a colocar en el bowl de la máquina. One gobelin. Two huevos. Gobelins. Ayer que hicieron a la tarde, cinco huevos voy a poner, ¿eh? Oye, ahí está. Tres, cuatro huevos. Es lo que hay. Normalmente. Perfecto. En el lecho de gado. Soy gay. Ahí. Huevo, huevo. Exacto. Ajá. Ahí está. Cuatro huevos. Vamos a agregar azúcar. Azúcar. Y vamos a empezar a batir. Lo que quiero es que incorpore aire. Por eso, vato. Vamos a hacer que esta mezcla se blanquee bien. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ayer, ¿saben lo que hice? ¿Qué hice usted? Pensando en la cocina que se viene, hice la huerta. Es una actividad que me gusta. Es todo en el balcón o donde pueda, un pedacito de tierra. Ayer, ayer fui ahí, la vi a Jorgelina, a Ricardo, donde siempre ellos me hacen, antes se hacía la semillita yo. Tenía plantitas en potecitos de yogur, ponía la semillita para hacer frutillas, para hacer perejil. Y de una vez que crecen los tomates, una vez que la plantita tiene cinco hojitas y demás, trasplantás, las trasplantaba a la tierra. Ahora, me acordé tarde, ya en la primavera, dije, si hago todo eso, los tomates los tengo para marzo. Entonces fui, compré ahí, me compré de todo, estuve picando. Y está bueno tener un tomate, pueden tener en el balcón, por ejemplo, una tomatera. ¿Cuántos tomates da? Y pueden sacar, según la variedad, pero tener 25 tomates, 30 tomates con 2. ¿Por qué no puede ser el tomate normal o el cherry? Sí, el cherry no, y en una maceta más grande necesitas más tierra, una tomatera que le pones atrás guía a guía y podés abrir, poner palitos, porque el tomate es como una enredadera, digamos, básicamente. Entonces podés tener mucha superficie expuesta que le dé el sol, los tomates necesitan sol. Y ahí tenés, y cuidado con los pájaros. Se morfan todo. Y bueno, pongo la foto a mí. ¿A usted qué le hacen acordar los pájaros? Me hace acordar que el pájaro vive yui. Sí, el pájaro... ¿No conoce? Es un pájaro que tiene los... Vamos a hacer... ¿Los huevos? Los huevos, muy grandes. ¿Ah, huevón? Sí, y unas patitas muy chiquititas. Uy, los alba. Y cuando va a aterrizar, dice... Uy, 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 uy. No huele, la carretea, ¿no? Carretea, sí, no, tiene... Tiene un miedo bárbaro, pajarito. Tiene unos callos bárbaros. No, y hablaba de la quinta. Una señora tenía tomates. Sí. Y los tomates no le maduraban. Y después preguntaba al jardinero. Y el jardinero decía, mira, hay una cosa. Dice, este está muy bueno. Estaba muy linda la chica. Se tiene que desnudar. Los tomates son tímidos y se ponen colorados. Era eso. Y va la mujer al medio. Dice, ¿cómo está? Dice, los tomates están colorados. Pero mira qué grande que están las bananas, dijo. Muy bien. Vino a full, ¿eh? Ese se lo sacó de la galera. Mirá, la mezcla de brownies. ¿Cómo se hacen los brownies? Muy simple. Huevos, azúcar. Sí. Mezclamos, blanqueamos. Este es, entonces, azúcar y huevos blanqueados. Batidos. Una vez que están bien batidos, vamos a hacer así. Manteca con chocolate. El chocolate es el... Podés utilizar el de taza. ¿Sí? Las barritas que se venden en los almacenes, en el súper. Esa es semi amarga. A mí me gustan los brownies con chocolate semi amargo. Hay brownies con el chocolate que se te ocurra. Pero el semi amargo quedan buenísimos. ¿Sí? Ahí. Chocolate. Ahí va. Chocolate, huevos, azúcar. Mezclamos. Vamos a agregarle harina y polvo de hornear. Si no, les pones harina leudante. ¿Sí? Punto. Mezclamos. Una especie de movimiento envolvente. Ahí va. ¿Comprende? Sí. ¡Sí! Ahí. Voy a casa y lo hago. Usted es de cocinar, me dijo. ¡Comprende! No, yo cocino. No, no preparo nada. ¿No? La verdad, no soy... ¿Y cómo? ¿Qué come? ¿Qué come? Y compro gomilecha. Ah, compro gomilecha en la roticería. ¿En la roticería? Bueno. Ahí abajo está la receta de los brownies. Brownies negritos. Ahí. ¡Comprende! Y miren lo que vamos a hacer hoy. Vamos a sembrar con nueces. Brownies no siempre tienen nueces. Pueden ser brownies con nueces. Para el postre. Para el postre que tenga algo crocante el brownie, es una masa que es muy, muy húmeda. Entonces, adentro el contraste de la nuez queda buenísimo y le da mucho sabor. Y pedacitos de chocolate le pongo. ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¿Sí? Chispas. Eran chocolatitos picaditos. Molde. Enmantecado. ¡Mira vos! ¡Mira vos! Ahí es. Yo tengo un molde que... que tiene... no tiene fondo, entonces le puse un papel aluminio, ¿ven? Para que no se salga la mezcla. Ahí, a la mitad de altura, hasta tres cuartos nomás. Si no, se va a pasar. ¡Comprende! Vamos a poner todo. Y ¿saben lo que ustedes pueden hacer si quieren? Sí. Hacer los brownies chiquitos. Ya estos después los corto en cuadros. Es lo más práctico, ¿no? Hacés una plancha de brownies, o un molde de bizcochuelo de brownies, y después directamente, ¿qué haces? Los cortás. Yo tengo un molde de estos de silicona, pero pueden ser moldecitos de lata, de chapa y demás, en mantecado. Esto, acordate, es el material que resiste el horno. Yo voy a hacer unos chiquitos, así. El detalle es, ¿por qué tengo la mezcla en una manga? Porque no le puse ni nueces ni chocolate. ¿Por qué? Porque si no, no salen por la manga, después se traban. Entonces, lo más fácil es, y vas a hacer individuales, colocas la mezcla de brownies, y a cada uno le pones una nuececita y un pedacito de chocolate. Se va a hundir y chau. ¿Y eso ponés tres cuartos también del molde? ¿Eh? ¿Tres cuartos del molde? Siempre, siempre tres cuartos del molde. Muy bien. Muy bien. ¿Quién, Cece? Bravo. No va a ser por eso. Ahí está. Muy bien. Buena pregunta. Sí. Muy bien. Vamos a agarrar, vamos a ir al horno, el horno, ciento, ¿cuánto lo tenés, Chino? ¿Cuánto va este? Veinte. Veinte minutos, ciento ochenta grados. No, 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 no. Ahí. ¡Ahí! ¡Ahí! Perfecto. Corta la bocha. Ahí está, ciento ochenta grados, veinte, veinticinco minutos, el tiempo de cocción del brownie. ¡Buen día, Bernardo Stamateas! ¿Cómo estás? Un gusto tenerte como siempre. Para mí es un honor. Hoy tengo varios temas, ¿viste? Me pasan mucho con mis hijos en mi vida, hay gente que vos escuchás, los amigos, con los adolescentes, con los grandes. Frustración, límites, diría yo. Sí. ¿Sí? Son dos grandes temas que se nos dificultan en nuestra relación con el prójimo o mucho con nuestros hijos. Así es. O con nuestros padres, con nuestros nietos. Así es. Es tremendo. Así es. Estar frustrado no es malo. ¿No es malo? No, no es malo. Vamos a redimir la palabra frustración porque viste que hay gente que dice estoy frustrado. Mirá, te lo voy a dar con un ejemplo. Imagínate un bebé que quiere agarrar un juguete. Sí. No lo tiene el juguete. No lo tiene. Está frustrado. Porque no lo tiene. Empieza a gatear y agarra el juguete. Y ahí podríamos decir la fórmula del éxito. Frustración más esfuerzo igual éxito. Está bien. Perfecto. Como metáfora. Imagínate la segunda opción ahora. El bebé quiere agarrar el juguete. Está frustrado, no lo tiene el juguete. Empieza a gatear y la mamá o el papá dice pobrecito, mi bebé, tome el juguetito. Bueno, le robó la frustración, el esfuerzo y el éxito. Ajá. Lo hace. Está bien. Y hay mucha gente que tiene el juguetito en la mano y por eso no lo valora, no lo disfruta. Porque no fue frustrado. Vamos a la tercera opción. Digamos que es muy humano estar frustrado. Es parte del aprendizaje. Exactamente. Es parte del aprendizaje. Esa necesidad nos satisfecha y nosotros tenemos que tener tolerancia a la frustración. Ahora, fíjate la tercera opción. El bebé quiere agarrar el juguete. Está frustrado. Empieza a gatear y el papá dice agarra el juguete y se lo lleva mal. Y se lo saca. ¡Oso! ¡Vamos, macho! ¡Vamos! Bueno, le reventó la frustración, el esfuerzo y el éxito. Es decir, que estar frustrados no es malo porque nos permite ir fortaleciendo nuestro yo y porque en la vida todo es nada. No podemos tener todo. El que dice yo quiero todo, bueno, todo es nada. Entonces tenemos que permitirnos la frustración. Y efectivamente el camino fundamental de los papás para fortalecer esa estima son los límites. Los límites. Los límites, Ariel, no es para portarse bien. Vamos a sacar algunos mitos. Está bien, ¿no? Porque esto de poner límites te da miedo, ¿no? Sí. Yo hoy cuando introducí un poquito, o no sabés cómo o hasta dónde llegar con los límites con un chico. Sí. Porque uno dice, le empiezo a poner límites, soy exigente y después va a ser un frustrado. Termina diciendo, este pibe se va a frustrar por mis límites. Y lo que está pasando hoy es que cada vez lo ves más, que los padres son iguales que los chicos. Exacto. Entonces, si soy tu amigo, después es medio como de igual a igual, ¿cómo te pongo un límite? Mira, los chicos necesitan amigos y papás. Si el papá es amigo, ahora el chico tiene un problema, le faltan papás. Quedó huérfano. Yo tengo que ser amigable con mis hijos, pero no amigos. Porque si yo me simetrizo, si yo a un nene chiquito lo trato como un adulto, no le voy a poner límites. Entonces voy a tener grandes conflictos. El límite no limita, el límite libera. El límite da seguridad. El límite da estima. Hay que poner límites sin temor y sin culpa. ¿Por qué? Porque cuando vos pones límite, no es para que los chicos se porten bien. Es para que guarden adentro dos palabritas. Sí y no. Y esas palabritas el día de mañana las puedan usar. Porque si le falta una de esas dos palabras, se la va a poner la policía, alguien de afuera le va a poner esos límites. Entonces, el vamos y el basta. Cuando yo guardo las dos palabras, el tema está que para que haya límites tiene que haber las dos palabras, contraste. Si todo es sí, si yo a mi hijo adolescente le digo todo sí, ese chico va a ser un eterno adolescente. Y si yo le digo todo no, ese chico no va a poder conectar con el mañana, no va a poder historizarse, decimos, no va a poder construir el futuro. Entonces, el límite es una manera de relacionarnos. El jardinero va podando la plantita y no sufre, no dice pobrecita, la plantita, ¿no es así? Sí, sí, le va dando forma, la va haciendo... Exactamente. Cuando nosotros vamos poniendo límites, tenemos que saber que el límite le da estima a nuestros hijos, le da seguridad. Vos empezás tu programa a determinada hora, ¿no es así? No llegás a las 11 y decís, hola, este... Sí, sí, sí. Hay un límite. Hay un límite. Y ese límite a vos te permite saber a qué hora te vas a levantar, a qué hora te vas a bañar, venir... Está bien, el límite es el que ayuda a los chicos a comprender cómo vivir, cómo organizar la vida, cómo organizarse en su futuro como adultos, digamos. Exacto, porque yo sé qué puedo y qué no puedo. Está bien. Y cuando sé qué puedo y qué no puedo con claridad, el problema es cuando el límite es ambiguo, cuando el límite sí, no... A veces en la... Yo esto te hago la pregunta, ¿no? Con los cambios que hay en la sociedad, esta vida moderna y demás, a veces uno mismo no sabe qué está bien y qué está mal. Y ahí viene un problema, vienen problemas, porque a veces le pones límites que no los podés cumplir, por ejemplo. Claro. Entonces ahí es donde... Por un mes no vas a ver televisión. Claro, y después... Y a las 10 minutos está... Bueno, está bien. Claro, los límites tienen que ser coherentes, tienen que ser apropiados para la edad, tienen que ser breves, cuando los nenes son chiquitos hay que poner el límite. La tarea número uno, Ariel, de todos los que somos papás, es cuidar. No podemos mirar para otro lado. Y hoy los chicos faltan la mirada de los papás. Los chicos están creciendo sin la mirada de papá y de mamá. Los papás estamos mirando para otro lado. Está bien. Esto también viene... Esta era una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Generalmente la gente trabaja mucho todo el día, está poco en la casa. Entonces cuando llegas le da culpa de estar perdiéndose cosas de los chicos. Tal cual. Entonces ahí es donde sos permisivo. Exacto. Es más, sí, hace lo que quieras. Está todo bien. Deja. Ocho materias abajo y bueno. Bueno. Esforzate más. Listo. Y ahí uno saldó como que dijo... Ahí, claro. Pero ¿y eso cómo hay que manexpirotearla? Mira, te diría dos consejos para los papás que nos están viendo que literalmente trabajan muchas horas, que son la gran mayoría. El primero es generar espacios de calidad. Es decir, separar un tiempo dentro de los horarios que tenemos y que sea un espacio de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que estemos con nuestros hijos sin celular, sin televisión y podamos mirarlos, oírlos y tocarlos. Generar ese espacio de calidad. No será mucho en cantidad, pero será bueno en calidad. Y la otra sugerencia para los papás que trabajan mucho es armar rituales familiares. ¿Qué quiere decir? Viernes de cine y pochoclo. El domingo de ravioles con los abuelos. Que sean intocables ahí. Exactamente. Pero ahí sí hay que ponerle los límites al pibe, ¿no? O a las chicas y demás. Es decir, domingo al mediodía comimos en familia. Por ejemplo. Y eso es... Así no hay excusa. Saliste a la noche, igual a la una estás en las 13 horas en la mesa. Exactamente. Ahí no tenés que ceder. Ese ritual familiar, obviamente, hay que construirlo, que sea agradable, que sea placentero. Y el chico que por ahí no ve mucho a los papás, porque literalmente los papás trabajan mucho, bueno, pero vas a ver que todos los miércoles... Mira, me decía una vez hace un tiempo un periodista que fue a la cancha, ¿no? Fue a ver a Chacarita y estaba con el hijo y se pone a llorar. Y entonces dice, papá, ¿qué te pasa? Y me contaba, este periodista me decía, yo iba toda la vida con mi viejo a la cancha. Con mi hijo yo no lo hice. Y cuando lo llevé a mi hijo adolescente a la cancha, dije, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, esos rituales generan recuerdos. Nosotros todos los miércoles, los domingos... Bueno, generar esos rituales es fundamental para que el chico construya recuerdos dentro de la dificultad del ritmo que vivimos, ¿no? Está bien. Sí, igual es difícil, mira, el otro día fui al cine a ver la película que está de moda, Relatos Salvajes y demás. Y una, una de las, ¿viste? Son como mini películas, ¿sí? Uno es el chico que choca el auto cuando vuelve, que si tomó, que no, de los bares y demás. El padre hace toda una movida, se mete en un lío tremendo para salvar al chico. Sí, choca, tiene un accidente y demás. Ahora, en la realidad, domingo a la mañana, hay un chico que viene manejando fuertísimo, choca, alcoholizado, y el padre sale, no sé si estás... Sí, lo vi, lo vi, lo vi. El padre sale a defenderlo, a tapar, a tratar de tapar, igual que en la película, de alguna manera. Claro. Esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo habría que manejarlo? Porque como papá vos decís que mi hijo no vaya a preso, por favor, y demás, todo lo que quieras, pero... Mirá, te lo vi, te lo digo con un ejemplo. Vamos a suponer que vas vos con tu hijo, hijo chiquito, a comprar una gaseosa, ¿no es así? El nene tiene la botella, tiene la botella, vas caminando y se le cae la botella y se rompe. Vos podés hacer tres cosas ahora como papá. Primero, gritarle, sos un tarado, sos una estúpida, no servís para nada. Ese chico, el día de mañana, cuando se equivoque, va a escuchar la misma voz, como metáfora lo cuento, no servís para nada, no vales. Segunda opción, vas caminando con tu hijo, el nene tiene la botella, se le cae, se le rompe y vos pateás los vidrios y decís, no pasa nada, Fiorita, no pasa nada. El día de mañana, ese chico va a tener un trabajo, le van a decir, tenés que venir a las 8, vengo a las 9, no pasa nada. Che, pero formaste pareja, la estás engañando, no pasa nada, no hay consecuencia de las acciones. La tercera opción, ¿cuál sería? Se le cayó la botella y la primera es que el papá le enseña. Le enseña que agarrar la botella así, así. Lo segundo, le exige, ahora compro la gaseosa, tenela, pone fuerza, pone atención y la tercera cuando trae la botella lo felicita. Esa es la tarea que tenemos que hacer, teóricamente es muy fácil decirlo, ¿no? Sí, 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 después en la vida... Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nuestras acciones tienen consecuencias, porque si no le enseñamos eso, le estamos haciendo un gravísimo daño. Como llegar a este caso, digamos. Como por ejemplo, claro, decirle no, no pasa nada, pero después hablo a solas con vos. No, tenemos que enseñarle, porque si no los chicos se quedan en la adolescencia eterna. O sea, es que los papás, una de las cosas que tenemos que hacer con los hijos adolescentes es historizarlos. ¿Qué quiere decir eso? En términos fáciles, es meterles el mañana. Porque los chicos viven en un eterno presente, el adolescente, y se creen omnipotentes. Entonces tenemos que meterle el mañana, ¿cómo te ves de acá a un año? Papá, quiero ser piloto. Y en un año te ves como piloto, no, qué sé yo, no me vengas con eso. Pero despacito le vamos metiendo, que hay un mañana, porque hay toda una filosofía, viste, que dice disfruta el ahora, el aquí el ahora, vivía... Bueno, pero el mañana va a venir mañana. Va a venir y tenés que estar preparado. Sabes que yo esto, te paso el consultorio privado, tengo acá, sabes que yo esto del auto y demás, en un momento mis chicos empiezan a crecer, pueden manejar, vivo muy lejos, bueno, van a tener un auto. Les digo, miren, el auto todo bien, nos gustó, también Valeria, mi esposa, iban a compartir el auto, les enseñamos a manejar todo. Y yo lo único, lo que siempre les decía era, chicos, todo lo que quieran pueden tener un accidente, los accidentes están, pueden chocar por inexperiencia, etcétera, pero nunca se les ocurra tomar, ¿sí? Para manejar, no chupar, así les digo, no chupar, prohibido. Si van a tomar, bueno, agarra y no lleves el auto, o si llevas el auto, déjalo tirado donde sea, si se lo lleva a la grúa después, que a la mañana lo ropa, todo eso es solucionable. Pero no con alcohol, no. Te cuento este caso por lo que hice y que fui criticado, pero mortalmente. Uno de los, uno, viste, siempre tenés un hijo más chiplado que el otro, más jocos. Bueno, un día veo que no está el auto a la mañana, pero estaba en mi casa. Che, Felipe, ¿qué haces? No, bueno, ¿sabés lo que me pasó? Me agarró la policía. ¿Cómo está? Sí, control de alcoholemia y dio 2.500, no sé cuánto. Bueno, le sacaron el auto, yo le digo, mira, bueno, la multa la vas a pagar vos, yo lo ayudé como papá a ir a buscar, a ayudarle a las cosas básicas, ¿no? Andás tú vos tres meses sin el coso, quedé yo, y yo le dije, chau el auto, vos no usás nunca más el auto. Porque yo te había dicho cualquier cosa, pero si vos con el auto matás a una persona, te arruinás la vida vos, mi vida, la de toda tu familia y la de otra familia. Obvio, claro. Hacés un desastre. Claro. Bueno, ¿vos podés creer que la gente que me rodeaba me veía como un guacho? Básicamente yo creía que le hacía un favor a él. Es decir, mirá si vos te... Yo sigo convencido que haría lo mismo, es decir, yo te lo dije, te enseñé, siempre te mostré que no hay que tomar para manejar. Te doy las alternativas que si tomaste, no pensabas tomar, pero viste cómo son las fiestas, una copa, dos, tres, bueno, si tomaste, entonces, chau, el auto, déjalo ahí. Y, bueno, yo lo que hice fue, Felipe, sorry, vos tuviste la oportunidad, pero el auto no lo usás más, el hermano contento, no lo iba a usar siempre él, pero bueno. Claro, fíjate que el límite tiene que ser preciso, tiene que ser claro, el límite... Es difícil cumplirlo, porque después te da lástima, decís, uy, se habrá equivocado. Pero uno tiene que pararse, que el límite es una relación, es una herencia, es un regalo que le damos a nuestros hijos, porque cuando una persona tiene límites claros, crece con estima, crece seguro, crece con libertad. Otra cosa es la limitación, no servís, no valés, eso no. Sí, esa es una de las cosas... Vos fíjate, vos, un pintor, ¿no es así? Pinta, tiene un límite, gracias a ese límite, dentro, en esa tela que va a pintar, puede ser ilimitado. El límite le permite ser ilimitado. Perfecto. Entonces, el límite libera. Ahora, el mejor límite, nuestros hijos no nos escuchan, no filman, y nos filman las 24 horas, porque ser papá dura toda la vida las 24 horas, no podés moverte. Entonces, nosotros podemos decirles, pero nuestros hijos nos van a ver. Si yo le digo a mi hijo algo, pero yo después tomo, ¿no es así? Si yo le digo a mi hijo, no te saques los mocos, me los saco yo, o sea que... Sí, sí, el ejemplo es todo también. Exactamente. Yo soy prisionero de los límites que quiero transmitirle a mis hijos. Está bien. ¿Por qué? Porque yo le pego... Pegar no es un límite. Esto es muy importante, pegar no es un límite, porque cuando yo pego, lo que le estoy enseñando es que no tengo límites. No puedo manejar... Claro, que no hay solución, que no tenés la solución, te enojas. O sea, que para poner límites al otro, tenemos que ponernos primero límites a nosotros. Esto yo a veces escucho, escuché, y mismo cuando hablaba, cuando era más chico, hablábamos con nuestros amigos y demás. Generalmente pasan las casas que hay uno que le va bien en la escuela, y otro hermano que es un desastre, más volado, lo que sea. El contraste del otro. El contraste. Y cuando ya el padre o la madre se sacan que no saben cómo hacer para que les vaya bien, nada que ver con tu hermano. Bueno, vos la verdad que nada, tu hermano sí, que... Es tu hermana como estudia. Bueno, eso hay que manejarlo, ¿no? Eso hay que coserse la boca antes. Claro, mira, los chicos, primero hay dos cosas, te diría ahí. Primero no hay que rotular. La nena es la inteligente, en cambio este que es rebelde, que es. Esta me salió, no sabes, una princesita, pero este es un vago desgraciado. Cuando nosotros rotulamos, los metemos a nuestros hijos en una profecía autocumplida. Es decir, que no hay que rotular. Es lo que va a hacer, lo que le está diciendo. Ni desde el payasito, ay, si estuviese acá, Juancito, esta fiesta, cómonos, porque él cuenta, nos divertimos. El rol del payasito, la manzana podrida, la princesita, la nena linda, sacar los rótulos. Los chicos necesitan, los papás tenemos que acompañarlos en la individualidad, en la diferenciación. Por eso los chicos se pelean, porque están buscando un lugar entre ellos como hermanos y de ellos hacia los papás. Entonces los papás tenemos que acompañar, estar presentes, no mirar para otro lado, y ayudarlos en la individualidad. No, todos los chicos, bueno, todos a guitarra, todos a jugar al fútbol. Hay que escucharlos y también ver para qué les gusta y que se puedan desarrollar en lo que quieran. Los límites tienen un marketing muy negativo. Pero yo voy a ver el fútbol a los pibes que juegan, no profesional, nada, ¿viste? Yo siempre fui bastante objetivo con mis pibes, decía que es un patadura, pero veía, yo sentía que los chicos, por ejemplo, el que no era bueno, tal vez te decía, yo soy un patadura, pero me encanta esto y nos divertimos. Hay padres que se posesionan, es como que el tipo está dentro de la cancha, él está jugando y el pibe lo ve a sufrir. Es verdad. Yo he visto pibes que salen, viejo, no me jodas más, no vengas más. Ahí estás como llevando tus frustraciones al pibe. Pasa en el fútbol mucho eso, en las inferiores, ¿no? Pasa mucho eso, lamentablemente, claro. Mira, los papás, los límites hay que ponerlos por la positiva. Quiero que estudies, me gusta cuando estudias, quiero que hagas esto. No, sos un burro, no serví, no estudiás, no. Siempre por la positiva porque todos necesitamos, tenemos un cartelito, todos, invisible, colgado, que dice felicitame, quereme, aceptame. Siempre hay que apoyarlos, tirarles buena onda y guiarlos. Exactamente. Preguntita cortita y al pie, es ¿hasta qué edad influyen los hijos? Hasta el día, hasta el último día que vivimos. Ah, pa. Somos influencia. Los papás es una tarea, nuestros hijos son nuestra mejor creación. Hoy los chicos, muchos chicos están creciendo huérfanos afectivamente, no hay papás. Tenemos que estar más atentos, mirarlo más. Esto no para culpabilizar, no sé si no, la culpa no, porque la culpa no sirve para nadie, sino pararnos en la responsabilidad, ser un ejemplo, transmitirle los límites con claridad, con alegría. Le estamos haciendo un bien, los límites coherentes, no los límites porque sí, porque lo digo yo. Y saber de que la herencia más linda que le podemos dejar es que disfruten de la vida y sean de bendición para los demás. Bueno, Bernardo, la verdad que es muy interesante, vamos a ir hablando. Dale. Porque es súper interesante hablar con vos. Hoy 19.30 horas, ¿presentás el libro en San Justo? Ah, está en San Justo. Es una charla gratuita. Una charla gratuita, sí. Una charla gratuita de Bernardo Stamateas, 19.30 en San Juan, en San Justo, perdón, en Avenida Ilía 26.32. Está bien, ¿de qué es la charla? La charla voy a presentar, Puedo superarme, el último libro, gratuita para toda la familia. Bueno, los esperamos ahí, 19.30, San Justo, interesante, hasta en familia, porque escucharlo a él te abre la cabeza y te hace mejor, papá, mejor persona. Gracias. Bueno, gracias Bernardo. Gracias Ariel, lo mejor, gracias. Vamos, corte chiquito, se viene que mañana mucha cocina, el humor de Garminetis, artenazos, hay de todo, dale. Bueno. Pabre. Hacemos una pausa, dale, ya venimos. Pausa. Que mañana, que mañana. ¿Usted, alguno de ustedes coleccionaron? Yo tuve una época de coleccionar estampillas, tenía un álbum como de fotos, donde ponía todas las estampillas, y me gustaba, y tenían que ser, según mi abuela, una de paterna, no Lela, ¿eh? T.T. con, tenían que tener el sello del correo. Y más valor, porque si no era comprarla, pero de chico, nosotros nos tocó un momento que no existía internet, a mí me tocó un momento, y recibíamos cartas, y lo que más ansiaba eran las cartas de mi tío y de mis primos de Estados Unidos, porque las comunes claras. Bueno, los míos venían de Santa Fe, siempre, eh, usted ha estado subido. Pero Grimaldi es de familia real. Bueno, muy bien. Vamos ahora a preguntarle a la gente qué quieren que cocinemos hoy. Bueno, muy bien, muy bien. Se viene la cocina, pero antes de que vos nos digas qué querés que te cocine hoy, señor Gardinetti, ¿a qué le vas a acordar todo eso? Dice, ¿qué va a hacer tu mujer cuando vos te mueras? Lo mismo que hace ahora, pero sin esconderse. El tipo entra a la cocina y le dice a la mujer, le dice, tapá la olla, ponle sal, revolvé, tapá la olla. Un sargento. Claro, la mujer dice, ¿qué te crees? Que no sé cocinar. Dice, ¿viste? Así me hacés vos cuando yo manejo. ¿Eso te pasa? Sí, esto pasa. Dice, ¿te enteraste? Se murió el cura que te casó. Dice que se joda de alguna manera, tenía que pagarlo. Cuatro claves para que un hombre sea feliz. Ah, a ver, eso me interesa. Está Mateo muy bueno, pero yo igual tengo cuatro claves. Su propio estilo. Sí. Primero, debe conocer a una mujer que sea una loba en la cama. Muy bien. Segundo, debe conocer a una mujer que sepa cocinar. Ah. Tercero, debe conocer a una mujer que sea dulce. Cuarto, debe tratar que esas mujeres se conozcan entre ellas. Está perfecto. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Me encantó. Bueno, a ver, vamos a la calle. Hoy, ¿qué querés que cocinemos en qué mañana? A ver, decidí vos, nos gusta que vos participes, querés que nos digas qué querés que cocinemos. A ver, dale. Dale, vamos. ¿Qué te gustaría que Ariel te cocine? LASAÑA. La pasta. La pasta. ¿Cómo? Con Bolognese. Y matame la pizza. Lo mejor, lo más groso. Milanesa con puré. Cordero con... A ver, ¿con qué? ¿Con rúcula? Dale, un plato de pasta, tallarines, lo que sea. Quiero que cocines unas lasañas y que le enseñes a mi señora a cocinar unas lasañas. Buenas. Bueno, hoy dos a cero la lasaña. Hubo un señor, un laburante que quería cordero con rúcula. Bueno, un día voy a hacer un cordero, me parece muy bien. Voy a arrancar con la lasaña, que es lo que le gusta a este chico que yo le haga... Le enseñé a hacer a su mujer. ¿Vieron uno que dijo lasaña? Enseñé a hacer a mi mujer. Bueno, chicos, les voy a contar la lasaña de hoy. Es la lasaña de la Tana. Yo tengo una amiga íntima, la Tana, que le mando un beso, que un día hablando con ella, en el post, amor, me... No, mentira. En un pasillo del canal me dice... ¿Usted le hizo un amor? Mi abuela... Esa fue lasaña. Lasaña fresa, que le hizo el amor, sí. No, me dice mi abuela, mi abuelita, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, ya después me dirá, hace una lasaña espectacular. Y yo me acordé que muchos italianos, según de dónde vengan, hacen lasaña. La clásica lasaña es salsa bolognesa y salsa bechamel, salsa blanca, capitas muy finitas, muchas. Pa, 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 chao. Ella me dijo, no, 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 mi abuela hacía, le ponía, era una lasaña que no tenía salsa blanca, y lo que le ponía era más que nada queso y salamín. Y eso me disparó para probar el otro día en casa, una de las tardes que llegué a la tardecita, que yo, hoy cocino yo, e hice con salamín una lasaña que es espectacular. La llamé la lasaña inspirada en la tana. Va a tener capitas donde va a haber en unos vegetales, mucha muzarela, queso parmesano, un poquitito de salamín y por arriba, ah, perdón, la tana me había dicho, la lasaña de mi abuela era de salamín y albondiguitas, al tomar. Y entonces, inspirado en eso, termino con las albondiguitas. Una lasaña de la tana que es impresionante. ¿A la tana le gusta el salamín picado fino o picado grueso? ¡Grueso! ¡Qué gracioso está! Está rápido. Yo creía que había un remate. Si le digo fino, un gallego al almacén, me da una longa lisa, dice, cuidado que pica, no importa, las llevo del helito, dice. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a empezar. Te voy a tratar de enseñar todo, si es lasaña, yo te diría que trate sí o sí de hacer la masa vos, que es muy simple. Hacer la masa, pasta fresca son esas cosas que podés hacerlas, animate y vas a disfrutar mucho. Y después está buenísimo que tu familia come la pasta que vos mismo hiciste. Estas son berenjenas. Berenjenas, acordate que yo te digo, son unas chupaceites. ¡Ah! ¡Qué susto! Entonces, sí, chupaceite. Directamente, ponemos las berenjenas y las voy a cocinar 15 minutos, cortadas en cubitos con la piel, ¿las ves? Les ponemos aceite, hoy es de oliva, las condimento y las vamos a ir cocinando. Una vez que está, por otro lado, voy a hacer las albondiguitas, lasaña, muchas capas va a tener de salamín picado fino, de, por ejemplo, berenjena, salsa de tomate, albóndigas, queso muzarela, queso parmesano. Las albóndigas que hago son las mismas que hago cuando quiero comer albóndigas y nada más. Yo voy a colocar un poquitito de... ¿Dónde está mi salero, Reyes? ¡Allá! ¡Mi salero, hombre! ¡No! Porque yo siempre hago esto, les cuento, como estas cosas de cocinero, ¿no? Siempre agarro la sal, ¿sí? Y me la pongo en un bowl, aparte. Y me gusta condimentar a veces como que graduo más la cantidad de sal, porque es costumbre, ¿sí? Entonces pongo la tres sal en un bowl y puedo ir agarrando y echando. ¿Son secretos? Sí, son costumbres. Muy bien. Tres sal. ¿Para qué hago esto? Mirá, esto es sal, un poquitito, en morrón y cebolla. Esto es para darle sabor a mis albóndigas. Albóndiguitas. Voy a hacer así, directamente. Para hacerlo... Cuidado, Reyes, por favor, córrete tu cuerpito. Bien. Vamos a hacer así. Cebolla, morrón, ajo. Buen día, Chino. Bueno, nos saludamos. Hola, Chino. Hola, Chino. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Está bien? ¿Cómo está el Chino? Bueno, estaba preocupado, ¿eh? ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y 28 días los vio? ¡Oh! Sí. ¿Qué onda? ¿El Chino todo bien? No, todo bien, todo bien. Volvió a vivir porque dice que no estaba preparado otra vez para la paternidad. Claro. Así que bueno. Yo lo hago. Por suerte, porque a mí iba a salir mucho más caro. Bueno, yo también me preocupé. ¡Uy! Familia. Se agranda la familia. No, no se agranda. Tranquilos en Perú. Porque este programa sabe que lo pueden ver en Perú. ¡Ey! Y la madre del Chino llama a desesperada. Voy a ser abuela de nuevo. No me avisaste. No, 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 no. Chicos, albóndigas. Mirá, a las albóndigas ¿qué hago es? Yo ya les dije ¿qué hago? Miga de pan. Esta miga de pan es la de pan lactal o pan que tenga buen sabor. Punto. ¿Escuchó Messier? Messier L'Embarazador. ¡Sí! ¡Sí! Y vamos a agarrar. Ahí está. Vamos a agarrar. ¿Es muy rápido para el amor? ¿El... ¿El Chino? ¿El Chino? Es... Tan rápido que antes que la mujer diga no, dice... ¡Ay! Le pellizca la espalda. ¿Qué? No, no, no. Bueno, ¿estamos... ¿estamos preocupados? ¿Cuántos? Yo me... ¡Inflaron el voz? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, hice un canje y... Es una fiesta con chicas. Eh... Tres, once, creo. No, es semejante grandulón el pibe, ¿eh? ¿Cuántos tiene? Veinte aproximadamente, ¿eh? Veinte, veintidós años, ¿ah? Está grande, Tomasito. Bueno, pero el sábado estoy ahí, ¿eh? Así que le digo a Dani... ¿Cómo cocina la mamá Daniela? Heredó todo de la madre. La madre de Daniela hace una pasta de fideos con albondiguitas, queso, que muchas veces el hijo, que es muy dadivoso, me invitó a comer a lo de la madre. Vení, Ari, conocí a mi vieja. Vamos al departamento, te muestro dónde, por la zona, qué sé yo. Bueno, qué buenas, qué buenas las albondiguitas. La hija Daniela no cocina. No, no, es un desastre en la cocina. Y un día, háganme acordar, por favor, porque está muy bueno que les cuente la historia de Daniela y el almacén. Ah, muy bien. El calecitero, ya les voy a decir, porque es una historia que viví de chico, porque yo estaba en el barrio mirándola, y bueno, van a ver. ¿Era muy linda? Muy linda, mujer. Muy linda, pero... ¿Qué? Después les voy a contar. Chicos, ¿qué tengo? Base de las albóndegas. Queso de rallar. Cebolla, ajo, morrón. La miga de pan que le pongo crema. Esto hace que queden untuosas y sobre todo jugosas. Cuando las comes, están jugosas. Y esto es carne picada especial. La especial es la que vos ves que no tiene mucha grasa. ¿Sí? Acordate lo que te digo siempre. Está buenísimo que si vas a la carnicería, está bueno porque vos le podés decir, picame esto. Vos ves que corta tal corte y no le meten cualquier cosa. Claro. ¿Sí? O si el carnicero es de confianza, está siempre todo bien, no te va a engañar. Bueno, miren, por eso a mí me gusta ir a la carnicería. Yo soy de ir a la verdulería, a la carnicería, tomar contacto con la gente, que me enseñen. Porque el que vende algo sabe mucho más que vos. Toda la vida haciendo algo te empieza a contar tips que están buenísimas. Estas van a ser las albondiguitas. Vamos a mezclar, vamos a mezclar todo. Y si quieren que las... No le voy a poner huevo hoy. ¿Sí? Mucha gente utiliza el huevo como ligante. Como pegamento. ¿Sí? Para que se pegue. Exactamente. Si usted lo dice, será. Pero yo lo que uso como ligante es justamente pegarle. El pegamento es pegarle así. Vas a ver que esto de ser toda suelta pasa a ser como una masa. Cuidado una vez si es así con el bowl de vidrio en el aire y lo rompí. Y si se rompe un bowl de vidrio en la cocina de tu casa, los bowls de vidrio, te digo, en las cocinas profesionales están prohibidos. ¿Saben por qué? Porque no son higiénicos. Son súper higiénicos. Porque si se rompen puede haber contaminaciones físicas. Alguna vez alguno fue a comer a algún lugar, estaba comiendo algo y sacó un pedacito de alambre. Dice, uy, es de la esponjita. No es que era sucio el lugar. La esponja metálica quedó atrapada dentro de un utensilio de cocina y demás. Uy, un pedazo de sisi es peligroso. Es contaminación física. Y si se rompe un vidrio en la cocina, esto, astillas pueden volar para todos lados y es un peligro. Por eso están prohibidas en las cocinas profesionales. En la casa está todo bien porque cuidamos y si llega a pasar eso, bueno, por ahí no querés tanto a tu mujer. ¿Qué sé yo? No, no, lo digo en serio. En la casa se permiten porque son muy útiles. Plástico, acrílico son. Ay, de acrílico, plástico, de acero inoxidable es lo más utilizado. ¿Esta qué es? ¿Eh? ¿Esta qué es? Plástico. ¿Esto, este? Sí. ¿Este es de plástico? Te pregunto. No, no, este es de vidrio, no quiero mentir. Estas son de vidrio porque yo nunca rompí un recipiente. ¿Este sonaba plástico? ¿Estamos? Sonaba plástico porque pegaba contra el mármol de eslabón. Ah, claro. Son todos. Un efecto especial de eslabón. Bueno, pero se ve lo que digo, miren. Sí, perfecto. Bueno, la albóndiga hoy va a ser así. Vamos. Así le gusta a Messi. ¿Eh? ¿Le gusta así la pelota a Messi? Vamos. Miren, lo que vamos a hacer es... ¿Vos tenés una notita, no? Sí. ¿Estuviste en la calle? Ah, sí. Pero, miren, antes que Jeje me diga, esto es lo que voy a hacer. Albóndiguitas, no, muy grande. Esto es para la lasaña que va a ser espectacular. Con salamina adentro, las albóndiguitas, las berenjenas que estamos salteando, queso muzarela, salsa de tomate. Pero, para, 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 Jeje, contame, ¿de qué? Les cuento. Fui a investigar. Porque vieron que las mujeres, nos importa mucho estar maquilladas, estar lindas. Pero, ¿cuál es el problema? Vos ves un maquillaje y siempre es profesional y decís, pero, ¿cómo lo hago? ¿Qué pongo primero? La base, el corrector. Bueno, entonces, vamos a dar unos tips de cómo maquillarte. Es súper simple y, aparte, después lo vamos a transformar en un maquillaje de día en cinco minutos en una de noche. ¡Ah! ¡Abríete! ¡Abríete! Hoy vamos a aprender unos buenos consejos sobre maquillaje. Que nos van a enseñar a resaltar lo mejor de cada una. Acompáñame. Lo fundamental y lo primero es tener la cara limpia e hidratada. Sí, eso está. Él me va a maquillar la mitad de la cara. Y después, cuando lo hago yo, la desprolijidad total, voy a tratar de maquillarme. Lo mismo que va a ser grabación en la otra mitad de mi cara. Comenzamos con la base. Siempre desde el centro hacia afuera. En el caso de una mujer que está en su casa y quiere maquillarse, lo ideal es trabajar con los dedos. Porque te lo funde mejor, se integra mejor y logramos que la cara quede prolijita con poco producto. Una vez que aplicamos la base, vamos a trabajar con corrector. Si pongo un corrector demasiado claro, hago un efecto contrario al que quiero lograr. La ojera nunca se borra, la ojera se disimula. La idea del polvo es sellar el producto para que el producto dure mejor y a su vez no brille. En este paso, aplicar el rubor sonriendo frente al espejo. Entonces, en la manzanita, en la parte más alta, vas a comenzar por acá y de ahí vas a subir. Lo que vamos a hacer es poner un poco de corrector, un poco más claro, sobre el párpado para comenzar a maquillar los ojos. Todo lo que vamos a hacer es sellar para que las sombras se fijen mejor y duren más tiempo aplicada. Y lo que hacemos después es esfumarlo. Para contrastar un poco esto, lo que vamos a poner es un marrón en la zona de la profundidad. Con este mismo color, voy a pisar un poco por debajo y mucha máscara de pestañas. Comienzo a trabajar desde el ángulo externo hacia adentro. Y a esto que le sumás, un buen brillo de labios, neutro, beige. Y la idea es que con pocos pasos y con pocos productos lo logrés. Ok. Vamos. Bueno, señora, espero que haya entendido gracias a Gervasio. Y a mí, la verdad, la tengo clarísima. No, mentira. Pero la verdad que un genio como nos enseñó. Espero que ustedes lo prueben ahora mismo en su casa. ¡Gervas! 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 molesta, pero estoy incómodo es. No, básicamente, bueno, vos ya estás listo, me baño, me visto y me quedo 40 minutos ya cambiado para salir. Entonces, lo que trato de saber es, no es apurar, es decir, decime cuánto tiempo vas a tardar, si yo calculo y 20 minutos antes me baño más rápido. No, si es un casamiento, ponele, nos pasa, que nos, viste que vos te vestís. Pero hay peluquería en casamiento también. Sí, bueno, eso está bueno. Vas a la peluquería y tardás, ponele, media hora en maquillarte y una hora y media en cambiarte, porque te probaste dos días, a mí me pasa, yo me probé dos días antes un vestido, digo, ah, me queda divino, hoy la rompo, te lo probé ese día, una rata. No tengo nada, viste que todos decimos, no tengo nada y llorás. Bueno, es así, nos pasa callarte, hacete carga. Bueno, ¿cuánto tardás en maquillarte y vestir en tu casa para ir a un evento? Escándalo. Una hora. Una hora. Sí, una hora. Yo para maquillarte me conozco la cara. Y vestirte. Para maquillarte estoy siete minutos. Siete minutos. Ah, es que no igual, comenzando ya. Me cuesta el tema de la combineta, entonces me voy probando y me mando fotos. Che, ¿esto combina? Ah, bueno, hoy, ¿qué? La fotito entre amigas está bueno, ¿no? Sí, ese es un lado, está bueno. Me hace acordar algo. Me hace acordar que tres amigas iban a una fiesta. Sí. Y la primera que dice mi novio es rubio, voy con un vestido amarillo. Ah. La segunda que dice mi novio es morocho, voy con un vestido negro. Muy bien. Y la tercera que dice yo no puedo ir, ¿por qué? Mi novio es pelado. Ah, bien, 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 bien. Bueno, estas eran las albondiguitas. Sí. Sí, vamos haciendo sí o sí, en este caso, tenés que armarte de paciencia o que venga toda la familia a hacer albondiguitas. Claro. Y chao. Sí. O te haces el gil, sí, vení, vení, vení. Hacete un par, ahora vuelvo. Y apareces a las dos horas. ¿Eh? Abandonado. Y aparte le decís, hay que hacerlas rápido porque si no se echa a perder todo. Dale, dale, me estoy de aquí. Ahora vengo y no volvés más. Estamos. Estas albondiguitas de hoy las vamos a precocinar. Estoy haciendo todo esto, miren, berenjenas. ¿Ves? Estas son. Que las berenjenas se cocinen bien, bien. Las vamos a condimentar. Todo lo que va a ir adentro de la lasaña debe estar condimentado. ¿Por qué puedo callar mis balajas? ¡Epa! ¡Epa! Sal, pimienta. Vuela. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! Tenía la amistad. Adiela. ¿Eh? Anoche fui a un restaurante que tenía la mitad de ese. Y era difícil tener un... El chino lo tenía en la mitad. Era un capuchón así. Pequeño era. ERA PEQUEÑO, PERO VIO QUE ESTÁ MUY BUENO QUE EL RESTAURANTE TENGA PIMIENTERO, PORQUE LA PIMIENTA ES UNA DE ESAS ESPECIAS QUE REALMENTE VALE LA PENA MOLERLA EN EL MOMENTO QUE LA VAS A CONSUMIR. SI, 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 SE NOTA LA DIFERENCIA TOTALMENTE. Y ESTÁ BUENO CUANDO TE LO DEJAN, PORQUE SI NO TE DICEN LE PONGO MÁ, LE PONGO MÁ. ES NOLOSA. NO, PERO ESTÁ BUENO. EL SEGUNDO. DEJALO DE LA META. CUMBIA MENA, ESTO ES. ALBONDIGAS. POSÉ UNA PREGUNTA, PORQUE ESTOY INTRIGADO DEL PRIMER DÍA QUE VINE. ¿CÓMO HACE PARA HACER ASÍ QUE LAS COSITAS DE ACÁ? VISTE, QUÉ CALIDOR. ES PRÁCTICA. NO, HAY QUE... ES QUE, VES, ES COMO QUE VA PARA ADELANTE, VOS HACÉ PARA ADELANTE Y LA FRENAS EN SECO. EN VEZ DE SEGUIR, HAGO... Y CUANDO FRENAR, REBOTAN LAS COSAS CONTRA EL BORRI. PERO ME VOY A PONER UNA CARETA PARA PRACTICAR. ¿QUIERE PRACTICARLO? EN FRÍO. NO QUE QUEREMOS COMER, QUE NO PRACTICE. NO, NO QUEREMOS. SI QUIERE PRACTICARLO, LO DEJAMOS, EH. AHÍ ESTÁ. LA GATUNGA. EL DESAFIERO DE LA SARTÉN CON GARDI. PERFECTO. BUENO, SAR... BONDIOLITAS IBA A DECIR. ALMONDIGAS. ALMONDIGAS. ALMONDIGITAS. ALMONDIGITAS. VAMOS COCINÁNDOLAS EN UN POQUITO DE ACEITE. TENEMOS LAS BERENGELES. FALTA LA MASA. UNA COSA IMPORTANTE. MIRA LO QUE TENGO AÁ. VOY A HACER UNA SALSA DE TOMATE PARA NUESTRA RECETA. DIRECTAMENTE. ACEITE DE OLIVA. WILD OLIVA. SABÁ. SABÁ. ACEITE DE OLIVA. CEBOYA. PICADITA. A LA CEBOYA, A LOS 2 MINUTOS QUE LA PONES, LE AGREGO EXTRACTO DE TOMATE. CUIDADO QUE EL EXTRACTO NO TIENE AGUA, SE EMPIEZA A QUEMAR. POQUITO DE SAL. ESTOY CALCULANDO TODO LO QUE VOY A AGREGAR, POR ESO ME VISTE PONER UN POQUITO DE MÁS DE SAL. EL GUANTE DE ARIEL. MIRA LO QUE HAGO. HOY TE QUIERO MOSTRAR UNA SALSA, QUE TAMBIÉN ES POSIBLE HACER SIN NINGÚN PROBLEMA, CON TOMATE COMPRADO DE LATA. SON TOMATES PERITAS ENTEROS. SE VE? SI. LO ÚNICO HACE ESTO. SI, YO NO ME GUSTA PROCESARLOS. PORQUE INCORPORO AIRE Y LA SALSA LA BLANQUEAS. EN VEZ DE QUEDAR ROJA QUEDA NARANJA. COMO SABE. NO, ES UNA CESTIÓN QUE EL TOMATE INCORPORA AIRE A LO LOCO. ENTONCES. Y SI NO, LO QUE ME HEREDÉ DE MI ABOELA. LA MÁQUINA DE ESTIRAR Y... EL PIZA PAPA O PIZA PURE. PIZA FRANCISCO. EL PIZA FRANCISCO. MUY BIEN. BIEN. PERFECTO. BUENO CHICOS. AH. SI, SI, SI. BIEN. TOMATITO. CEBOYA. EXTRACTO DE TOMATE. ESTE SAL CARAMELIZA EL FONDO DEL RECIPIENTE SIN QUE SE QUEME. EXTRACTO DE TOMATE. ESTE TOMATE, LA SALSA SI FUERA DE TOMATE NATURAL, 20 MINUTOS, 25 ESTÁ LISTA. ACÁ LA VAMOS A DEJAR COCINAR 40 MINUTOS. OK. ¿SABEN LO QUE VIENE AHORA? LO PRIMERO ES QUE SEPAN QUE ESTAMOS HACIENDO UNA LASAÑA QUE VA A SER ESPECTACULAR. SI. SI. ASÍ QUE DESPUÉS. CHICOS, LES CUENTO, ES UNA LASAÑA, LA SALBONDIGUITA LAS ESTAMOS HACIENDO YA, QUE SON PARA LASAÑA, SALSA DE TOMATE, HAY QUE HACER LA MASA, EL SALAMÍN, TODO. PERO ANTES, ¿SABES LO QUE VIENE? EN EL HORNO TENGO LOS BROWNIES PARA HACER UN POSTRE ESPECTACULAR. TENGO QUE HACER AHORA LA MASA, COCINARLA, ENSEÑARTE COMO HACER LA MASA PARA LASAÑA, QUE ES MUY, PERO MUY SIMPLE, LO PODES HACER EN CASA. PERO ANTES DE SEGUIR COCINANDO, ¿SABES QUIEN SE VIENE? ¿QUÉ? SE VIENE, SE VIENE EL SARTENAZO DE MI AMIGO RIGALES. ¿QUÉ PASÓ HOY? ESTÁ PASANDO UN MUY MAL MOMENTO. NO. ¿POR QUÉ? ESTÁN TODA SU GENTE, SUS EMPLEADOS, SUS CONDUCTORAS, ESTÁN TODAS PELEADAS. ¿POR QUÉ? TENEMOS DOS CONDUCTORAS PELEADAS. PAULA CHÁVEZ PELEADA A FULL CON SILVINA. PAULA CHÁVEZ, LA MUJER DE PEDRO, LA QUE ESTÁ A LA TARDE CON JOSÉ MARÍA VISTORTE. QUE ES AMIGA DE SHE SHE. LE MÁS DAMOS UN BESO GRANDE. ESTÁ PELEADA CON SILVINA ESCUDERO. ¿Y QUIÉ LO SACÓ LA LUZ? YO LO SACO LA LUZ. NO. OTRO COLEGA MIO. NO, LO SACÓ LA LUZ MARCELO TINELLI. Y ESTO FUE LO QUE PASÓ. ¿LO TENEMOS POR AHÍ PARA VERLO? A VER. A VER, A VER, A VER. A VER, A VER. PAULA CHÁVEZ TIRÓ UNA BOMBA. IMPRESIONANTE. Y BUENO, SIEMPRE EN UN CASAMIENTO... ¿DÓNDE ESTÁ EL PROBLEMA? NO EN LOS QUE VAMOS COMO INVITADOS. EN LOS QUE VAMOS NO VAN INVITADOS. Y LA BAJÓ, COSA QUE ME DIO... LA VERDAD, POR ESO NO VIENE MÁS. ¿QUÉ DIJO? INCREÍBLE. LA BAJÓ A SILVINA ESCUDERO, DIJO A SILVINA ESCUDERO, NO VIENE A MI CASAMIENTO, DIJO PAULA CHÁVEZ. Y ME QUEDÉ SORPRENDIDO REALMENTE. QUE NO VAYA A IUDICA, ESTÁ BIEN, PERO QUE NO VAYA A SILVINA ESCUDERO, QUE TRABAJA ACÁ. TREMENDO. NO LA BAJÓ PORQUE NUNCA LA HABÍA SUBIDO. CLAR, PERO VA. ES CONDUCTOR ACÁ DE LA CASA. ES... ES DE LA CASA. ERAN AMIGOS. ERAN AMIGAS. LA VERDAD QUE FUE UN BALDASO. YO EN UN MOMENTO ME HICE EL... ¿CÓMO ES? EL IZET BUCKET CHALLENGE. UN BALDE ABUELADO FUE PARA MÍ. EN MI CASA ME QUEDÉ ASÍ. ¿Te das CUENTA? HASTA PARA EL PROPIO TINELLI FUE SARTENAZO. PERO LAS DOS TRABAJAMOS PARA EMPRESA DE ÉL. ¿QUÉ ERA DE ÉL? EN REALIDAD, BUENO. ESTÁ BIEN. OTRO LÍO MÁS QUE SE PRESENTÓ EN LA FISTA DE SHOWMATCH FUE PORQUE MARCELO TIENE... VIESTE QUE JESSICA SE CASA CON MARTÍN SAURALDE. CLARO. CLARO. NO SABÍA. SE CASA. Y DENTRO DE POCO. NO BIEN. ¿QUÉ PASÓ? LE PREGUNTÓ ESTE INVITADO. ¿Y CON QUÉN SE SENTABA? ¿A QUIÉN? ¿A TINELLI? TINELLI. LE PREGUNTÓ A JESSICA CIRRIO EN DONDE SE IBA A SENTAR, CUANDO IBA A HACER TODO ESO. Y MIRA LO QUE PASÓ. ¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ? ¿Qu fascinating is the mic? Mapugo te va haciendo eso. ¿Usted es invitado? ¿Jope está invitado? ¿Pitenор pensar y que alguien no te gusta? P floss y Kelsey esta haciendo eso, y la verdad es linda la mesa que armó. Sí. Bueno no se, era mucho lío y pensarlo. ¿Perdoname? ¿Pero sabés lo que es? Si decís, ¿cuántos invitados son? anti eins por 200. ¿A que horas es mas o menos? address 200 ¿A que horas es? a las 6 y media de la tarde. Vamos a ver gente de las 11 de la mañana esperando para entrar. para que no le carguen la mesa. Yo diez y media ya me voy con una media luna, café con leche y voy a la puerta. ¿Sabés cómo entro primero? Cuando abran puertas me tiro de cabeza. No, tan temprano no. Guarda, ¿eh? Yo diría que para mí hay que hacer organización ya con ubicaciones asignadas. ¿O no? ¿No? ¿Cómo? No me dio esa opción. No se haga el moderno wedding planner porque a ver, todos los casamientos son así. Si te toca la mesa 25, ¿qué decís? Y si no sé la mesa y si no sé la mesa y llego seis y media y te mandan como una que nos mandaron a Martín Fierro en el Hilton allá a los del baño. Perdón, usted llegó siete de la tarde y vas al fondo allá y te toca al lado de Ñuva y ya sé. No, por eso los números no van más. Ahora lo hacemos casual, el que llega, se sienta. ¿Y si el que no llega, que va de Orapa? Claro, me he parado. ¡Hijos! ¡No! El programa de Marcelo Tiringi como el programa de Mittal Leán se han convertido en los mejores programas de Chimentos. ¡Ey! ¡Fiemme a Rinalde! ¡Olé! 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 Usted, ahora que lo veo, ¿qué le hizo a la Roca Salvo? ¿La está reemplazada? ¿Le hizo algo? No, se fue de vacaciones. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los vi, me comí todo el sábado! ¡Muy bien que lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pum! ¡Para arriba hicimos! ¡Muy bien! ¡La pierna se moría! ¡Los peleté salían! ¡Peleté uno, peleté dos! ¡Perfecto leído salían! ¡Muy bien! Bueno, escúchame, tenemos más... ¡Mintad cada uno nos dijeron cómo era! Sí, tal cual, mitad cada uno. ¡Minti, miti! Bueno, escúchame, tenemos muchos... ¡No, sigamos hablando de esto! Susana, cuando Susana se fue a Ibiza... Se fue a Ibiza, está disfrutando... Claro, está tomando suel, porque su marido Charlie tiene un hijo viviendo en Ibiza. Ah, pero no es que nos sigues, Susana está de vacaciones. No, de vacaciones, te fui a un par de días. Mirá, un besito a Susana, seguimos con lo otro, me exigen, me piden, me obligan. Escúchame, llegó Bisbal, hay dos conductores, hay dos conductores, David, vivosos, la china que se cambió el look, ¿sabías? ¿Te enteraste? Y si la vi distinta, se lo dije antes, caminando, que la vi distinta. ¿Por qué trae más información que yo? Escúchame, Bisbal, Bisbal se lo disputan dos conductores. ¿Quién? Bisbal lo escuché en la radio, está full en la radio, y dijo, hay un tal Rinaldi que me imita y mis culos no son nada que ver. ¿En serio? Estaba indignado. ¿Estaba olido conmigo? ¿Estaba olido conmigo? ¡Ew, conmigo! Estaba olido, dijo, por eso no lo invito a escucharme cantar. ¡Oh, eso quería ir al recital! David, invitame. Si lo hace, que lo haga bien, pidió. ¿En serio? Bueno, pero tú lo son únicos. ¡Hablan español, hombre! ¡Hablan español! ¡Hablan español! ¡Eh, eso! ¡Eh, David, ni ayer, sí, tú que me invitas a tu digital! ¡Y a la Ricky Martin también, por favor! Dígame tú que eres tu amigo. Bueno, hay un conductor que le dice al otro, es un hijo de poder. ¡Eh! 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 El invitado y yo no lo puedo decir. ¿Quiénes son que se disputan a David Bisbal? ¿Quién? Marley y Marcelo Tinelli. ¿En serio? Yo acá había contado que esta noche va a estar en Show Match. ¿Se acuerdan? Sí, sí. La China Suárez lo va a acompañar. Que no la van a dejar entrar. Que la bailarina. Que la bailarina, que es novia del otro, que el cabrero. Porque Cabré es el ex de la China Suárez, no lo va a dejar entrar. Bueno, esta noche vamos a saber. Pero a la tarde, ¿quién lo va a tener a la tarde? ¡Marley! ¡Marley! Cuando se enteró, cuando se enteró, Tinelli se puso como loco. ¿Qué? ¿Qué hizo? Pero ¿sabés lo que dijo? El que ríe último ríe mejor. ¡Claro! Algo así. Marley dice, claro, Marley lo va a tener primero, a la tarde. ¿Pero va a cantar con Marley? Va a cantar con Marley, porque va a haber un famoso que lo va a imitar y entonces puede entrar a David Bisbal. ¿Pero qué va a hacer? El que gana acá me parece que es Tinelli. ¿Por qué? Porque Marley lo tiene en la tarde. ¿Pero cuándo sale ese programa? El domingo. ¡El otro domingo! ¡Claro! Y Tinelli lo tiene esta noche. Mira, ahí estábamos viendo la comida. ¿Sabés lo que hizo la China Suárez? ¿Qué hizo? Él cuando la vio, le dijo, ¿qué tiene esta China? ¿Qué tenés un look raro? ¡Ah, cocina! Y ella se puso extensiones así. Y a él dicen que no le gustó mucho. Entonces ella, para compensar, viste que es bella la China Suárez. ¡Miráme! 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 Para compensar eso, le hizo una comida. ¿Y sabés lo que le escribió? ¡Qué bueno! Se ve muy linda. Mira, a ver si podemos ver la comida que le hizo para saber, ¿qué le hizo? ¿Qué es? ¿Qué es? No, esas son flores. A ver si puedo... Que alguien nos diga qué le hizo. A ver si puedo... Tuició una foto de lo que le hizo y puso, a mí me enseñaron que cocinar es una forma de dar amor. ¡Muy bien! ¿Vos coincidís con eso? ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué le hizo China? ¡Muy lenta! ¿Qué le hizo? Papas a la crema. Papas a la crema. Papas a la crema. ¿Qué le hizo? Lo que pasa es que si son las papas Alexi se van a quemar en el horno. Y bueno, pero tal vez no sabes. Por ahí, no sé qué. Pero bueno, si está hecho con amor... Está hecho con amor. Está muy bien. Dice que le entró, le entró por ahí... Se comió todo. Venía con un hambre del avión. Dice que no había servido un sándwich. Viste que le dice chicken or pasta. Sí, porque Bisbal viaja en el gallinero. Exacto. Le dieron un pollo. Y estaba como loco. Y cuando llegó a la casa... ¿Es vegetariano Bisbal? Sí, se comió todo. La verdurita, el tomate. ¿Sabes lo que le dijo a la hija? ¿Qué? ¿Qué? Ya me dijo. 10. 20 barrios. Estoy sufriendo. 10 barrios y una de cada región de España. Le mandamos un beso a Santiago Bar porque se incendió la clínica donde estaba en rehabilitación. Pero bueno, está bien. Pero está bien, no pasó nada. Muy, muy, muy. Muy bien, chicos. Se viene la lasaña, se viene la masa de lasaña, la cocción, el armado. Es espectacular. Ya estoy con un poquito de crema. Le vamos a poner un diente de ajo. ¿En el horno qué tenemos, nené? ¿Tengo? ¿Estamos bien en el horno? A ver. ¿Eh? No, no, no. Bueno, en el horno te quiero mostrar cómo es esto de la tele. Yo ahora te voy a hacer la lasaña el paso a paso para lograr esto. ¿Ok? ¿Estamos? Esto es lo que quiere. No, no puedo. ¿Eh? Esto logré eso. Chinito ser muy atorrante. Eh, los brownies el chino se los comió, así que en la pausa tengo que hacer brownies de nuevo para el postre. ¿De acuerdo? Esa va a ser, entonces, nuestra lasaña. Adentro tiene todo esto. Vas a ver cómo se hace. Ahora en un minuto nada más. Ahora volvemos. Se viene el alza. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! Hacemos una pausa. Ya venimos. Que mañana, que mañana. Me quedaré la fuerza. No, me hace acordar que yo lo felicito porque usted sabe mucho. O sea, cuando vas haciendo. Sí. Mira cómo explica todo lo... Gracias, gracias. Pero él sabe que hablaba de que este programa se ve en Perú. Sí, sí, sí. La diferencia entre una viuda y Perú. ¿Eh? Perú tiene la ruina del machu pichu y la viuda tiene el pichu del machu en ruina. ¡No! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! A ver si no es eso. ¡AH, ah! ¿Cómo dice Pepe sin juntar labios? ¡Eh, eh! No, José. ¿Qué les dijo un pitio al otro? Ni idea. TU CUERPO PIBE SALSA. PORQUE LOS HOMBRES SE CASAN DE BLANCO. PORQUE LOS MUJERES SE CASAN DE BLANCO. CON TOD RESPETO. PORQUE ES MACHISTA. SE CASAN DE BLANCO. LAS MUJERES SE JUGÓ CON LA VARROPA Y LA HALADERA. Y LOS HOMBRES DE NEGRO PORQUE ESA NOCHE ENTIIRRAN LO QUE MAS QUIEREN. ¿Cómo se conoce que un pirata es gallego? ¿Voy o vengo? Me quedo un rato ¿Cómo se conoce que un pirata es gallego? Ni idea Tiene parche en los dos ojos ¿Cómo se conoce un gallego en un velorio? ¿Cómo? Ese que lleva regalos Bueno, ya está, ya está ¿Cómo te das cuenta que en el grado hay un alumno gallego? ¿Cómo? Cuando la maestra borra el pizarrón, él borra el cuaderno Bueno, bueno, Ardenetti Usted es un número uno, se lo tengo que decir así Bueno, bien Muy amables Chicos, comencemos Lasaña, hay mucho por hacer hoy, mucho por trabajar Cascamos los gobelins Una vez que tenemos los gobelins Vamos a agregarle un poquitito de agua Un poquitito de sal Y un chorrito para saborizar de huildolip Aceite de oliva, como dijo el señor Reyes Harina Sí, lo mejor es primero mezclar bien los huevos Por eso, miren, ya está Ay chicos, me re pegó Vamos, vamos, vamos Ahí vamos despacito Acordate que esta es la técnica donde en vez de hacer la fuente sobre la mesada Agarro un bowl, pongo los ingredientes y lo voy llevando a textura Y así no, ¿qué? No manchas mucho Claro No hago Claro, no es sucio Dentro del bowl, amaso Ahí está Una vez que tenemos esta mezcla Acá hay diferentes alternativas Tener la maquinita ¿Se acuerdan que la máquina de mi abuela? Ustedes se acuerdan lo que le pasó, ¿no? Alguno estuvo el otro día Cuando terminamos el programa, lo que le pasó al chino No, ¿qué le pasó? No me acuerdo No te pongas mal a la gris No lloré No lloré que le vas a hacer llorar a todos ¿Qué le pasó a la máquina? Se le cayó Se le cayó la máquina No, chino Lamentablemente hoy entonces La paga No, no es que la paga Para mí eso no tiene un valor No tiene valor Hay cosas que no tienen valor ¿Y qué vas a hacer? Hoy no voy a estirarla Entonces Se cayó pero la estamos reparando El chino ahora todas las noches se le aparece mi abuela en la casa Vení, contálo Contá lo que pasó anoche Hablá Tengo mucha miedo ¿Le da miedo? Cuéntelo Yo sí, buena onda todo el abuelo Cuente, cuente el chino Cuidado con mi abuela a vos también Si te va a aparecer, te vas a poner el chino Yo te juro que no toqué nada La máquina ni hice nada Contá Contá lo que te hizo la nona noche Se aparece en camisón Se aparece en camisón ¿En camisón? Que tenga cuidado ¿Usted o la abuela se aparece en camisón? No, no Mi abuela se... Llamemos a Parra, Dieres ¿Qué le hizo? Nada ¿Le hizo cosas? El chino no... Y le rompió la máquina ¿Por qué no habla el chino? Y le cortó la lengua Porque algo pasó con la abuela Lo intimidó O le hicieron un trabajo Bueno, miren ¿Cómo estamos? ¿Qué hora es? Y 43 ¡Oh, la cola! Chamba la boca Bueno, vamos ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Esta es la masa Que tenés que amasar, amasar Fuerza, fuerza Fuerza Fuerza, fuerza 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 Vos cuando amasás Lo que te tenés que fijar es Que la cortes y se abra ¿Ven que se abre? Y aparte es que se abra Que tenga el mismo color De afuera hasta adentro El mismo color y agujeritos Eso es la guía Que después cuando haga fideos Lasañas La masa va a quedar perfecta Para estirarla En la maquinita de mi abuela Me prometieron que para el viernes Está lista, ¿no? Muy bien Que para el viernes De la caída del chino Va a estar recuperada Para estirarla Acuérdate que esté relajada ¿Sí? Más si la estirás Voy a llamar hoy Al dios del estirado No tengo tiempo Chino, no pierdas tiempo Dios, no tengo la máquina La voy Bien, chino El rapulín colorado Es trecoz Se sienta solo No, déjalo No importa, chicos Ya la estiramos No hay dios del estirado El chino ha decidido Que no joroba con mi abuela Se quiere arruinar Está su Corta la bocha Ya me ha arruinado Varias oportunidades Te lo aclaro, Rinaldi Chicos, la masa la estiro 30 por 40 mide esto Esta masa estirada de pasta fresca Hay un agujero en el bote Lo que me interesa a mí Es mostrarte lo siguiente Coloco la masa en agua hirviendo Esto es interesante Por lo que viene Vamos a dejarla que se cocine Me la vas cocinando Y yo voy adelantando ¿Eh? Aproximadamente ¿Cuánto? 30 segundos ¿Eh? No un montón Porque la lasaña ¿Qué tiene? Que después ¿Qué hacemos? Con la lasaña ¿Qué? No, pero ¿Dónde va? Al horno Gracias Se va al horno Entonces es una precocción El agua está muy caliente Cuidado que la masa puede tener ¿Eh? La paso acá Miren Pongo un poquito de queso Masa Ahí Está caliente Por eso es que Vas rapidito Ahí ¿Se ve? ¿Ustedes ven esto? Y miren lo que hago A la masa le pongo por arriba Queso Abajo y arriba Así puedo superponer 5 Y congelarlas Esta es la masa terminada ¿Ok? Cuando las cocines Después quedan espectaculares ¿Por qué queda tan bien? Queda tan bien Porque después Cuando cocines la lasaña En el horno Ese queso se va a fundir Y le va a dar un sabor impresionante ¿Sí? Hay tapas de lasaña Que las compras hechas Lo podés hacer Miren Molde con manteca Enmantecado Vamos a armar nuestra lasaña La lasaña del día Con las cositas que hay sin Coloca una tapa En el fondo En este momento Vamos a incorporar Miren Este es el salame Así quedan hechas Estas son las tapas Tal cual la que hicimos recién Mirala Esta es la que hice recién ¿Se ve? ¿Sí? ¿Eh? La tapa hecha ¿Eh? Esa es Lo que pasa es que Las haces antes Las podés congelar Este es el salame Que les mostraba Salame ¿Eh? Picado fino Picado fino Ok El salame Lo pico en pedacitos Voy a hacer así Vamos a poner Muzarela ¿Rallada o en fetas? Fíjense esta lasaña Es impresionantemente rica Se los aseguro Ahí va Más abajo Manteca Muzarela ¿Qué es esto? Salame Claro Picado fino No un montón No un montón No un montón Salame No lo lleno Bien Es un toque Acordate que el salame Tiene grasa Se va a fundir Y va a perfumar todo Todo el queso Y demás Entonces queda muy rica Por abajo va la receta De las albóndigas ¿Eh? Un poquito de queso parmesano Sí Ahora Número dos Otra capa De masa Ahí va Capa de masa Otra vez Queso muzarella Una vez que está Cuatro capas Dejame que te quiero mostrar esto Y te cuento Dale, vamos Fíjense Esto Lo voy a poner Son dos Una berenjena y media picada Esta es muy buena Acuérdate Muzarella Siempre Entre capa y capa Que hay Masa de pasta fresca Ahora Para llegar a la última parte Yo sé Que esta lasaña Queda espectacular así Mirá Capa ¿Qué tengo? Recordemos algo Nada más Para que Todos Puedan Hacerla en sus casas Y que les quede Con la idea que tenemos Yo tengo Más abajo Muzarella Con salamín Picado fino Por arriba Capa de masa Sobre la masa Queso muzarella Más berenjena Una masa Y acá voy a repetir Lo que hice recién Queso muzarella Que lo podéis poner Más salamín Más salamín La idea es que Vamos a terminar Teniendo entonces Dos capas de salamín Con queso Dos capas de Berenjena Con queso ¿Se entiende eso? Bueno a mí lo que me falta acá Que lo voy a hacer Es poner Una masa Más berenjena Sil Mientras que armo esto Porque ya La gente se dio cuenta Porque todavía no termina Ahora viene el detalle Que es impresionante Lo que tiene arriba Mientras que hago esto Sil ¿Cómo va a estar el tiempo? Mira te voy a mostrar En este momento Cómo está 16 grados Es décimo La temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires El cielo está Bastante nublado Es inminente La lluvia Sobre la ciudad Sí La máxima pronosticada Para hoy 20 grados Pero en cualquier momento Porque era a partir del mediodía Lo que había anunciado El servicio meteorológico nacional Comienza a llover En la ciudad de Buenos Aires Hasta la noche Porque después va a mejorar Así está ahora Si van a salir Lleven paraguas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero muy bien Y los jubilados ¿Qué nena? Y los jubilados Jamás nos olvidamos De los jubilados No Nunca Ahí está Viste a llamas Está presente Bueno Atención jubilados Que integran este sistema Previsional argentino Aquellos que perciben por mes Más de 3.670 pesos Hoy pasan a cobrar Aquellos jubilados Cuyo documento termina Con el número 2 O con el número 3 Más de 3.670 Y el documento Tiene que terminar En 2 O en 3 Pasen a cobrar Muy bien Muy bien Bueno chicos Vamos Esto Que voy a hacer ahora Vieron que ya teníamos Las dos capas abajo Salame Con siempre Muzarela Berenjena Berenjena Me voy a hacer las 3 Muy bien Muy bien Dale 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 Muy bien Perfecto Le pongo un poco de Ya tiene crema Las dos tapas de arriba Tienen crema Perfecto Y ahora viene esta parte Así Algunos me van a decir Che Ariel La verdad que esta lasaña Hasta ahí está buenísima Pero esta va a tener Como el toque Que va a hacer Que sea inolvidable El glamour Miren Fijate Presiona Tiene la crema Si a ustedes les gusta Más con crema Le pueden poner A todas las capas Son las dos últimas Le puse Ahí está Mirá esto Se gana un premio Fijate Los nominados son Lasanía Daniel Gómez Rinaldi De oro Polino La Falsi Y el ganador es ¿Quién? Se lo cuento mañana ¡Ah! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Por un sartenazo! ¡Sartenazo! Ganamos Muy bien Sarten de oro Che Mirá Así va a decir No hombre no Gracias Sarten Nosotros también Estas que son Uy las salvo Las salvo Las salvo Las salvo Las salvo Con salsa De tomate ¡Vos no te lo mereces! ¡Dame un poquito! ¡A eso no puede más! ¡Miren! Chicos Gabriel le llegó ¿Cuánto? Hace una semana No puede comer ¡Oh! Chicos Arielito Tiene para Vale A todo Mirá Albondiguitas Esto es rico Gracias a la Tana Por darme entre tantas cosas La receta Eso parece un aplauso ¡Gracias! ¡Bien! ¡El Rodrigo! ¡Miren! Vamos a hacer así hoy ¿Ves que está? ¡Tengo el humorista! Si te gusta mucho Te gusta la albahaca y demás Acá queda muy bien Acordate que en este momento Yo puedo agarrar Y agregar la albahaca congelada Porque siempre te sobra albahaca Y la tirás Yo pongo las hojas en el freezer Las pongo en una bolsita Y para estas preparaciones La congelada va perfecta Y ahora va al horno La, 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 la El chino me dijo así Despacito, por aquí Miren ¿Qué hacemos? Simplemente Si te quedó masa No, ¿esto qué? ¿Qué vamos a comer? Esto lo pueden preparar antes El domingo a la mañana temprano Cuando viene la familia La sorprenden Abrime el horno, chino Abrime el horno Al horno 40 minutos Para que se fundan los quesos Tome buen sabor Lasaña impresionante La de que mañana hoy Señores Hagamos el postre Y después saco la lasaña ¿Verdad? Bueno Postre del día Viajar es un placer Que a Grandinetti Le puede decir Ustedes Postre 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 De Brown Hay, eso Como me gustaba Pipo Pescador También Disco amarillo Me acuerdo Si no me... Eh Del desmolde La viejita Ayúdame Ayúdame Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vio algo Grandinetti Espectacular Que bajó y lo... Me entró Lo posesionó Lo posesionó Lo posesionó Y bueno Lo posesionó Para que salga el brownie Mire Brown, brown Eh, sabe que pensaba Que usted era Doman No ¿Qué es Doman? ¿Qué hace acá de traje? Venga, mire Este es el brownie Tiene los pedacitos De chocolate Nueces y demás Para hacer el postre Cuando yo te decía Lo podés cortar En cuadraditos Sin ningún problema ¿Se da cuenta? Cuadraditos Cuadraditos Toma, listo ¡Oh! Y el preferido Es mi guardaespaldas No es el preferido ¡Y 5 a 4! ¡Y 5 a 4! Estos son los dos brownies Que hicimos ¿Se acuerdan Que hicimos brownies chiquitos? Sí Eh, estos son los browniesitos Sí Pero este Bueno Podés usar los cuadraditos O este El brownie es un postre Sirve para el té Para cuando quede un cacho De brownie En cualquier momento Para el picnic Va como pincel Yo voy a hacer así Hoy, mirá Chao Tío Tony Mira qué rico Postre goloso Sí los hay Mirá Eso es bomba Ahí 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 Lo voy a hacer fácil Dulce de leche Para reventar, chicos ¿Crees? Me voy a las 4 Sí, pero esto no es nada ¿Sabés lo que tengo? Frutillas Les cuento lo que hice ¿Cómo es? Las corté en cubitos Son muy ricas Porque lo que hice fue Las corté en cubitos Y les puse azúcar Y las dejé de un día Para otro en la heladera No se larga todo el líquido Más el azúcar Que se funde Qué rico Y entonces para terminarlo Directamente Delgado Delgado de vainilla Uy, me quedo hasta que termine Y este es un lindo postrecito Que le gusta a la familia Hasta duro ¿Ok? Hasta acá llegamos El chino Entonces también podés preparar Los cuadrados Directamente de brownie Con todo esto arriba Y todo bien Este es más pipí cucú Acá tengo El chino está muy delicado Ay, primavera Primavera Unas florcitas Para festejar la primavera Postre de brownie Helado dulce De leche Y crema Para el día de hoy Y ahora me voy al horno Acá después sí Acá voy a presentar uno Para el equipo después En un segundo Porque no me quiero perder ¿Quién? La lasaña Miren lo que es ¿Voy a ver cómo quedó? Muy bien Señores y señoras Veamos Se viene La lasaña con albóndigas El quesito Muzarela El salam Mirá lo que es esto ¡Chararara! Esto tiene arriba queso Y un poquito de crema Como tienen grasa Esos dos productos Son los productos Que se gratinan Que se doran Mirá Justo ¡Vamos! 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 Pisa Scatterpalm Strapathus Araña Mano Acción Perfecto Fíjate Está rico Está crocante Esta la lasaña Yo te tengo que decir la verdad Y es para comer desde acá en la mesa La presentación que tiene Yo te voy a mostrar nada más Para que veas lo que tenía adentro Pero fíjense Quema, miren las algóndigas Están las bolas afuera Sí, pero mirá, mirá Miren Dame un poquito Miren el fumito Bomba ni bomba Esto es, querido, lo que va Entendí, lo es tan simple Es como cocinar Sartenazo, bomba a las pelotas Albóndigo Un poquito Un poquito de salsa de tomate Si te gusta Un poquito más de crema ¿Te gusta la salsa mixta? Albóndigazo Ahora vamos a hacer el albóndigazo La semana que viene Esta es Con salamín Lasaña del día La viste, ¿no? La lasaña, querido Mirá lo que es Ahí está, Mirol Hola, chicos Le estoy mandando la grúa Porque queda incautado ese plato Ahora lo va a enganchar la grúa Lo va a traer para acá Le vamos a cobrar Una multa por hacer cosas tan ricas Bueno, pero hoy van a probar Se lo llevo ahora en un ratito En la panza Se ve delicioso realmente ¿Alguna vez te llevaron la grúa? ¿La grúa? Perdón ¿La grúa te llevó el auto? Eh, no, si yo soy el dueño de la grúa Mirá, ¿de qué te pensás que vivo? Ah, muy bien Le soné el chiste Bueno, sí, me lo llevó la grúa ¿Y cómo reaccionó? Como Darín en la película Ah, bueno Un beso muy grande, Ariel Para vos y todo el equipazo que tenés Gracias Chau, chau, chau Hasta luego Buenas noticias, Mirol Y ya estamos En Tele 9 Al mediodía